Hola, vamos a ver hoy la unidad 1, espacio intersticial, la microsociología de Irving Goffman y la antropología teatral de Eugenio Barba. Cuando hablamos de Irving Goffman y Eugenio Barba buscamos un espacio intersticial que se comunique entre la microsociología del teatro que propone como un enfoque dramatúrgico Irving Goffman y la antropología teatral de Eugenio Barba que propone desde el arte escénico. En estos dos autores se genera este espacio intersticial que va a ocupar las unidades del curso que comenzamos hoy. El enfoque dramatúrgico que ofrece Irving Goffman nos propone que ver cómo la vida cotidiana puede ser un decorado con la ciudad como espacio escénico y cuál es nuestro papel en espacios públicos y privados. Es decir, cuando somos padre, empleado, manifestante, son roles que representamos a diario y también se ocupa de los diálogos que interpretamos con las interacciones que llevamos a cabo en nuestra vida diaria. La interacción social es considerado por Goffman como el fenómeno básico mediante el cual se establece la posterior influencia social que recibe todo individuo. Goffman verá el teatro como aquella metáfora que nos permite explicar la vida real. Podemos enmarcar a Goffman dentro de un movimiento que consideramos el interaccionismo simbólico y entendemos este como una corriente de pensamiento en el que se enmarca la microsociología teatral. Hay otras disciplinas como la psicología social que intervienen en ella. Es un intento de comprender la comunicación que se establece entre los individuos de una sociedad. Ahora pasamos a la estructura que compone la interacción como unidad fundamental de esta vida social que Goffman se propone estudiar en el enfoque dramatúrgico. En primer lugar, hay un orden social donde la actividad distinta es realizada por diferentes actores y se integra en un todo coherente. Es el caso de la interacción con presasacional, como pequeños actos de comunicación. En segundo lugar, tendremos a los actores que contribuyen a generar estas expectativas legítimas del acto de comunicación. Después, las recompensas o castigos, el orden social que está situado dentro de un contexto social mucho más amplio, las reglas o aquellos parámetros que debemos seguir y que sigue cada uno de los individuos de la interacción que le permiten conocer cómo comportarse en dicha interacción. Por otro lado, los delitos, culpabilidades, acciones correctivas y tretas y normas para alcanzar objetivos particulares. Estos últimos, del 6 al 9, digamos que son hacia dónde se la dea la teoría de Goffman cuando nos habla de una interacción no a un nivel conversacional, es decir, a un nivel micro, sino a un nivel macro en cómo se organizan este tipo de interacciones en nuestras sociedades. Irving Goffman nace en Canadá en 1922 y morirá en 1982 en Estados Unidos. La importancia capital de sus investigaciones va a ser precisamente este formato micro que hasta este momento no interesaba, ya que la sociología se encargaba de estadísticas y grandes números. Llegará Goffman y nos hablará de de la importancia de estas pequeñas interacciones constituyendo el eje central de la microsociología. Va a estudiar en Toronto y en Chicago y en 1959 va a escribir su obra más importante que se llama La representación de la persona en la vida cotidiana. En ella nos hace referencia precisamente a este enfoque dramatúrgico y nos habla de las relaciones interpersonales en las sociedades contemporáneas. Es considerado, pasamos ahora a Eugenio Barba, Eugenio Barba va a ser considerado uno de los principales hombres de teatro y va a tener mucha importancia en el campo de la interdisciplinaridad. Él va a considerar muy importante el cuerpo del actor y para ello se va a acercar a otras disciplinas. Funda la antropología teatral que tal y como nos la hace llegar es un estudio en relación al trabajo del intérprete, a la vida del actor y cuya finalidad es servir precisamente a generar unos patrones y unas dinámicas importantes en el proceso de creación de personajes. En este punto es donde nos vamos a alejar un poco del autor en nuestro modelo de análisis de prácticas culturales contemporáneas del que hablaremos en las últimas unidades, es decir, no vamos a pensar en ver el teatro y su enfoque dramatúrgico como algo encerrado en sí mismo, sino que vamos a verlo como algo que nos permite cambiar de disciplinas y generar así un tipo de discurso diferente. Barba va a hablar de dos clases de presencia del actor, una la cotidiana y otra la extra cotidiana y en este paso de tránsito entre ambas es todo lo que tiene el actor como herramienta para generar estos personajes. En esta transición vamos a trasladarla a nuestro ciudadano de a pie. La recopilación más completa que podemos encontrar del pensamiento y de la corriente de la antropología teatral que encontramos en Barba la podemos ver en el libro El arte secreto del actor, diccionario de antropología teatral. Se trata de una compilación en la que principalmente la columna vertebral es llevada por Eugenio Barba pero en el que intervienen otra serie de autores en el que nos dan perspectivas diferentes del trabajo del autor y del actor desde diferentes disciplinas. Eugenio Barba nace en Brindisi en Italia en 1966. Este dato es importante porque todas las tradiciones especialmente del sur de Italia van a ser las que él recoja y las que él empiece a tener en su imaginario para generar unos patrones de conducta y unos patrones de generar dinámicas en el trabajo del actor. En 1964 va a fundar el Odin Teatret, es una compañía con la que va a desarrollar diferentes laboratorios de investigación teatral y va a hablar sobre la práctica del teatro desde una perspectiva antropológica. En 1939 va a crear el ISTA que es la Escuela Internacional de Antropología Teatral y esta escuela se va a dedicar a realizar una serie de estudios también en carácter micro sobre la colaboración de profesionales, sea del mundo del teatro como de otros mundos no escénicos, en los que va a generar esta simbiosis de disciplinas. Como hablábamos al principio del espacio intersticial, nos referimos a este lugar que se encuentra entre unas disciplinas y otras y que en este caso hemos tratado desde Irving Goffman e Eugenio Barba. Cada uno de ellos abre sus horizontes a las bondades de otras disciplinas, pero siempre dentro de los límites de la suya propia. En este caso, el espacio que se propone es precisamente el que se genera entre medias de ambos, no llevándolo a ningún otro lugar, sino reivindicándolo como espacio propio y autónomo. En este espacio intersticial va a ser el que nos permita conocer los espacios intermedios, cuáles son las dinámicas de funcionamiento y que intervienen en las nuevas manifestaciones culturales en la posmodernidad. De esta manera va a enriquecer nuestro punto de vista y nuestra manera de abordar este tipo de prácticas culturales. Finalmente vamos a incluir una bibliografía tanto de Goffman como de autores que hablan de él, así como el arte secreto del actor, que nos va a permitir entender mejor la antropología teatral de Barba. ¡Gracias! ¡Gracias!